Ven tío, ¿cómo estás? Aquí sentado, cogiendo fresco ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Ay, que me compré este bichito anoche y entonces quiero ir para ver si aprendo algo aquí ¿Tú sabes eso? No, yo no creo Me estás oyendo que apenas me la compré ayer Oye muchacho del Carrizo, ¿qué vas a ver? Oiga, amor, agarre el radio que es una emisora buena Estaba pensando, estaba pensando, ya que usted llegó Ya acosté yo me voy a poner aquí Me voy a poner a jugar con mucho ¡Oh! 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 Mi corazón se ha dividido en dos amores diferentes Está mi esposa fiel, compañera de siempre Y mi amor por mi patria, Panamá Para nuestra brigada, Oriental, Panamá, Este, Caribe, Occidental y Fuerzas Especiales La misión de un fronterizo como deber siempre primero Custodiar la frontera con apá y esmero Si es necesario dar la vida, la vida la doy Para los pueblos binacionales La miel, la unión, la olla y alto limón Dios, te encubriendo lo más sagrado de mi ser A mi madre, a mis hijos, mi mujer Y sentidumbre la esperanza se ha devolver Dios, una oración por los caídos que ya no están Sin cumplimiento de mi deber me ha de pasar Si en combate llego a caer, si a tu voluntad Alerta siempre sentinela se encontrará Justo yendo a la frontera sin desmayar Enarbolada la bandera en nuestro canal Un homenaje al fronterizo de Panamá Alerta siempre sentinela se encontrará Justo yendo a la frontera sin desmayar Enarbolada la bandera en nuestro canal Dios y patria en nuestro lema, el ideal Para la gente de Río Sereno y Puerto Valdía Para toda mi gente del Servicio Nacional de Fronteras Y de mi bello Panamá Ay, 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 ay Y así lo dicen los hermanos Valdés Ya hay 10 estudios para Panamá Y sin miedo al éxito Ay, 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 ay